Y la verdad que bueno que has venido con mi atrás al San Tropez, viste? Porque nosotras no tenemos tiempo para ir a un spa Es para ayudarte, que estamos acá, eh? Para brindarte todo el servicio y toda la profesionalidad que tenemos hace 25 años Que somos con mi atrás acá del San Tropez Al servicio de usted Bueno, me quedo tranquila entonces Es Lili, yo soy Mumu Bueno Barbarita, cualquier cosa Ah bueno, gira un poquito mi amor que te vamos a... Guarda que tengo así Ah bueno, ay Lili ¿Tenés...? ¿Por dónde empezamos? Ay, por donde vos quieras Están delicados porque tengo la piel un poco seca y duele Sí, no, pará, vamos a ponerle un poquitito, te vamos a poner un poquitito Ahí estamos A ver Así te vamos depilando Hay unos canitos importantes querida acá, eh? Ay, si fuese hombre, ¿sabés qué te diría? Tienes un orto inmenso Pero soy mujer, soy mujer ¡Qué risa! Bueno, comenzamos, ¿vamos? Vamos Ay, rápido, porque de acá no tenemos que ir a depilar al tolo gallego que vive en la loma de los gentes No, vamos a llegar Un poco frío Un poco frío eso Bueno, ya te la caliento Ahí estamos Bueno, a ver Ahí estamos terminando Bueno, 25 pesos serían... ¿Apú pagar con tarjeta? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tengo máquina? ¿Cómo no? Sí, sí, cómo no Ahí está Perfecto Bueno, ¿podés parar un poco con esa aspiradora, querés? Ay, sí No, no puedo parar, no puedo parar Mirá, yo, yo no tengo plata, ¿entendés? No tengo plata para andar pagando a una señora que limpie, ¿entendés? Como vos Yo no puedo ¡Ay, pedazo de generado! ¿No fue yo? ¡Decí algo, decidí! ¡Decí algo, decidí! ¡Decí algo, decidí! ¡Por favor, digan algo! Tenés un culo bárbaro ¿Ahora quién me termina el cavado profundo? Y bueno, si querés yo te lo termino, activo ¿Qué me vas a hacer, nena? Tené cuidado, ¿eh? ¿Listó el pollo? ¡Pilada la gallina!